Estoy contentísima, no me esperaba estos logros tan buenos, son cuatro medallas para Bolivia, dos de oro y dos de bronce. Más que contenta retornó María José Rivera de Perú, donde consiguió cuatro medallas para el país, dos de oro y dos de bronce. Comentale a la gente, ¿en qué competencia ganaste? Por las mañanas se compite la Copa Pacífico y por la tarde la Copa Julio Maglione. Gané una de bronce y oro en la mañana y una de oro y bronce en la tarde. María José compitió en dos torneos a la vez, la Copa del Pacífico y el torneo Julio Magliore. El nivel de este campeonato fue mejor que otras veces, pero los bolivianos también estuvimos en un buen nivel porque entramos a muchísimas finales y salimos con cuatro medallas. Rivera que otra vez hizo flamer la tricolor en lo más alto del podio, ahora tiene como próximo objetivo los Juegos Bolivarianos. Los Bolivarianos, el 16 de noviembre. ¿Qué expectativas tenés en los Bolivarianos? Ahí a 0.26 segundos sí o sí, ahorita mi marca es 27.11, mi meta es a 0.26 alto.